Vamos a comentar esa última jornada ¿Creéis que el Girona podría ganar esta liga? ¿Tiene cara real el Girona de un Leicester City? Vamos a comentar esto, pero sobre todo vamos a comentar de nuevo Las cositas de este Barça Día después hay que analizarlo Día después hay que sacar datos Día después hay que comentar si el Barça realmente es un equipo en construcción Vamos a hablar tranquilamente de chill en este vídeo análisis de JKC Live Let's go now ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo, otra intro Espectacular que me he marcado, que me he editado en este último momento Así muy express Ha sido una buena intro la verdad Bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar un poquito las fases De todo ese Girona, bueno, Barça-Girona que se disputó en el día de ayer Ya sabéis, un 2-4, ¿no? Que se llevó el Barça en Montjuic Pero sobre todo y lo que más incluso parece ser que está llamando la atención Es la falta de autocrítica El sacar el pecho Xavi diciendo Y teniendo la cara todavía en mi opinión personal De decir que fue un partido igualado Que fue un partido parejo Que el Barça si hubiese marcado las que tenía Hubiese ganado el partido Que si el Barça hubiese ganado el partido realmente Se hubiese dicho que el Barça era justo vencedor De que, bueno, de que, bueno, que es un equipo en construcción Y todo esto está llamando mucho la atención, ¿no? Como si el Barça lo ha dicho y como memes están saliendo ahora Como si el Barça fuera la sagrada familia, ¿no? En construcción durante muchos años, ¿no? Bueno, primeramente la pregunta que os lanzo ¿El Girona creéis que está preparado y está, pues, bueno Podría dar la gran sorpresa en la Liga Porque ya lo hemos visto en la Premier League a esto, ¿no? Con el Leicester ¿Creéis que el Girona puede hacer historia y ganar la Liga? Siendo un equipo que hace poquito estaba en segunda división ¿No? Y que, bueno, que realmente viendo su fútbol Me parece que es un equipo que juega muy bien Y a este nivel sí que lo veo candidato muy serio ¿Que pueden mantener el nivel durante toda la temporada? Es muy complicado Es muy complicado porque el Real Madrid, pues, es el Real Madrid También está ahí pisando en los pies Está a dos puntos por debajo Tiene que volver a enfrentarse contra el Real Madrid, etc. Entonces, no creo que el Girona, pues, se quede sin pinchar De aquí a final de temporada Creo que, evidentemente, el Real Madrid también va a seguir pinchando Pero la pregunta es ¿Va a pinchar más veces el Real Madrid? ¿Va a pinchar más veces el Girona? ¿Va a pinchar muchas más veces el Barça? El Atlético de Madrid Que también se puede postular ahí Si gana su partido que está, pues, bueno Aplazado Pero la pregunta es ¿A día de hoy sí? A día de hoy es un rival muy directo el Girona Porque no es cuestión de que Se haya enfrentado contra rivales No tan fuertes Y que haya sacado los partidos Agonizando Ay, mira, un gol de suerte No Se ve a un Girona que practica muy bien el fútbol Ayer lo vimos muy bien Ayer Sigo opinando que El juego que hizo ayer el Girona Es lo que busca el Barça Lo que busca el Barça En cuanto a juego Es lo que practicó ayer el Girona de Michel Tocando Puma Al primer toque Se ofrece Me toco mi boy Triangulando Movimiento Intensidad Efectividad Todo lo que vimos ayer en el Girona Es lo que tanto anhela el Barça Es lo que tanto anhela el Barça Y lo que no pueden conseguir Desde hace mucho tiempo Mucho tiempo Porque Xavi Hace entender de que Bueno, que la temporada Que la temporada pasada Fue una temporada Que se jugó mejor Que incluso ganaron títulos Es verdad Se queja de que La efectividad en esa temporada No es muy buena Es cierto No es muy buena Pero es que la temporada pasada Tampoco fue tan buena ¿Cuántos partidos el Barça ganó? ¿Con el 1-0ismo? ¿O por la mínima? Muchos ¿Sabéis que estadísticamente Xavi Hernández Tiene un porcentaje De gol por partido Absolutamente lamentable A los otros entrenadores Que ha manejado El Barça En esos últimos años Desde el 2003-2004 Ha salido un dato En el cual Xavi Está en el último de la fila En cuanto a goles por partido Donde Bueno Si cogemos entrenadores Que al menos hayan Estado 20 partidos En el Barça El último es Xavi Hernández Con 1.86 goles por partido Le supera a Koeman Con 1.95 Le supera Ernesto Valverde Con 2.51 goles por partido Le supera Tata Martino Con 2.63 goles por partido Le supera Guardiola 2.71 Le supera Luis Enrique 2.96 Le supera Tito Villanova 3.14 Es decir El Barça Tiene muy poco gol por partido De ahora Del año pasado Y desde que está Desde que está Según los datos Que hemos Bueno Que se han recogido Y luego también Incluso Hablando de datos Tras 100 partidos Los proyectos y números De por ejemplo Cruyff De por ejemplo Reinhard De por ejemplo Guardiola Entre otros Eran mejores ya A esas alturas Es decir Luis Enrique A los 122 partidos Ya con el Barça Ya tenía creo que 7 títulos Entonces El Barça en construcción ¿Hasta cuánto quieres Que se construya el Barça Sabiendo que El Barça No está Fichando Para construir El equipo No de aquí a la larga No está haciendo Un equipo en proyección Un equipo en construcción El Barça Ha fichado a Koundé Con las palancas Cancelo Christensen Íñigo Martínez Marcos Alonso Oriol Romeu Gundogan Joao Félix Lewandowski Rafinha Ferran Está fichando Muchísimos jugadores No de una edad Para que de aquí A un par de años O tres Se adapten Al Barça Y que ya pues Como grupo Funcionen bien No Están fichando jugadores Tops A priori Tops Es decir Lewandowski Super top Cuando lo fichó el Barça Gundogan Era super top Cuando lo fichó el Barça Joao Félix Que a priori Es top Koundé Que a priori Es top Cancelo Que es top Rafinha Que también Veía como top Por lo que se pagaron Por él Fernán Que también Pagaron por él Una millonada En plan top Es decir Han fichado jugadores Y el Barça Ha vendido patrimonio Mediante palancas No para el futuro Porque así Se van a endeudar más Lo que Necesita el Barça Y está poniendo la carne En el asador Para que Ya tengan resultados Ahora Y sea eficiente Los fichajes Que han llegado Con 30 y pico De años El Barça No está en construcción El Barça Ya lo han fichado Ya construido Ya lo están fichando Construido Porque si no No hubiesen fichado Lewandowski Hubiesen fichado Otro delantero Más joven Y que pueda Dar un rendimiento De presente Y de futuro Pero Lewandowski ¿Cómo lo vas a fichar Para un equipo En construcción? ¿Cómo vas a fichar Por ejemplo A Cancelo Para en construcción? Están fichando jugadores De 30 para arriba A Gundogan igual No El Barça Que se habla Incluso Mundo deportivo Está defendiendo Este argumento De Xavi De equipo en construcción Como que hay jóvenes No es que hay jóvenes En el Barça Y todavía No me toque Los huevos ¿Cómo se va a defender Las declaraciones de Xavi De que es un equipo En construcción? No es que está La Minyamal Es que está Fermín López Bueno es que en todos los equipos En todos los equipos Del mundo Hay jugadores también Que salen de la cantera Y están en el primer equipo Es decir Entonces el Real Madrid Como ahora mismo Pues está convocando A Nico Paz Como está convocando A Gonzalo Como está convocando Pues a Mayo Martín Y tal Que es un equipo en construcción El Real Madrid Porque el Real Madrid Haya fichado A Bellingham A Valverde A Camavinga A Chua Mení A Fran García Es un equipo en construcción No El Real Madrid No se puede permitir Un año en construcción El Real Madrid Tiene que luchar Por todos los títulos Todas las temporadas Si no es un fracaso Absoluto Y si el Real Madrid Estuviera en la posición Del Barça Estaría siendo súper criticado Y aquí me veríais En muchas ocasiones En el coche Entonces Una vez más La excusa de Xavi No sirve Porque tienen A priori Un buen equipo Tiene un buen equipo Para ahora Y no Está sabiendo Sacarle su máximo jugo Está poniendo excusas Cada dos por tres Que hay más entrenadores Que lo haga Seguramente que sí Pero no me vendáis A mí la milonga De que Bueno Que Xavi es un iluminado No Si fuera su primer año Vale De hecho Se le defendió bastante En su momento Cuando Xavi En su primer año Bueno es que acaba de llegar Tal Macho ¿Cuántos años ya lleva Xavi en el Barça? Se lleva tiempo Para que si Las cosas En el Barça No salen bien Se pueda empezar A criticar A Xavi De que Xavi Tal vez Tal vez No digo que no lo sea Pero tal vez No sea El entrenador Idóneo Para el Barça ¿Qué entrenador? Pues no lo sé Estoy viendo por ejemplo Que algunos youtubers Del Barça Están criticando A otros influencers Del Barça En plan Como si fuera Calamitoso Calamitoso Pues Si algo no ves bien Del Barça Criticarlo Normal Coño Yo hago lo mismo Todos hacemos lo mismo Prácticamente Por ejemplo Ya sabéis Que cuando yo veo Un partido bueno Del Real Madrid Que hago yo Me bajo al coche Y pego cuatro voces En plan Esto no es justo Esto no es tal Hemos jugado como el culo Vaya mierda Y si yo por ejemplo Estoy hasta la polla Y lo estoy De Carlo Ancelotti Pese a que nos haya dado mucho Etcétera Pero yo ya veo que El cambio de ciclo Se tiene que dar ya Hacer una transición Con Xavi Alonso Cojo y lo digo Y no por eso Me convierte en menos madridista No por eso Me convierte en menos madridista Ay no Es que tú tienes más visitas Cuando criticas al Madrid Y al hagas al Barça Y a mí que me importa Es decir Las vistas Yo no las controlo Yo no las controlo Las vistas Yo hago mi contenido Y si por ejemplo Mi contenido Pues no le gusta el madridismo Pues a mí me da pela Yo soy yo mismo ¿Me entendéis? ¿Por dónde voy? Pues al final No está mal Que incluso No he leído Critiquen al Barça Critiquen a Xavi Es lo más normal Es lógico No le gusta lo que están viendo Ayer fue un repaso De Michel Entrenador del Dirona Tácticamente a Xavi Fue un repaso táctico No 31 remates Os he puesto en Twitter Chicos Las ocasiones más claras Y el Barça a lo mejor Habrá tenido claras 3 o 4 Y el Dirona tuvo Pues 2 o 3 También tranquilamente De ocasiones claras Sin marcar gol Y aún así quedaron 2 a 4 Ayer fue un repaso Descomunal Y en mi opinión Esto también lo he dicho De no la cama a Xavi Nadie le hace la cama a Xavi ¿Os creéis que el Barça Los jugadores del Barça Quieren perder el partido? No seamos bobos Nadie le hace la cama a Xavi Nadie Quieren ganar también el partido Pero no pueden Ahí No sé Xavi no sabe transmitir De momento Una mentalidad cambiante A lo que está obteniendo el Barça Y cuidado Con el Barça En Europa Porque Con este movimiento Con estas sensaciones Que a mí me está Dejando de ser Barça Me vuelo Otro batacazo En Europa Mi opinión personal Que puede pasar Otra cosa Pero me vuelo A ese ritmo Con la mentalidad Que tienen Como defendieron ayer La poca intensidad La poca eficacia Definición Me parece que yo me vuelo Otro batacazo Y es que el Barça Realmente No golea No es un equipo goleador ¿Cuánto hace que el Barça No gana más de dos goles? ¿Queréis que yo os lo diga? Hace 14 partidos ¿Lo repasamos? ¿Lo repasamos? ¿Ha perdido? 2-4 contra el Girona El pasado 1-0 contra el Atlético de Madrid 2-1 contra el Porto 1-1 contra el Rayo 2-1 Centra de Alavés 1-0 Perdió entre el Shakhtar Real Sociedad Ganó 0-1 En el Clásico Perdió 1-2 Contra el Shakhtar 2-1 Ganó Barça-Atlético 1-0 Ganó Granada 2-2 Oporto 0-1 Sevilla 1-0 Mallorca 2-2 Celta 3-2 Y ahí El Amberes El Amberes 5-0 Y ahí sí que El Betis Que el Barça le metió 5-0 El 16 de septiembre El Barça No golea El Barça tiene poca eficacia Y este Barça todavía Está lejos De lo que realmente Esperan Seguramente los culés Porque Y vuelvo a repetir Y acabo Lo que buscan los culés Es lo que ahora mismo Está proyectando El Girona Mi opinión personal Y por lo que me cuentan Claro Lo que me cuentan Porque el Girona Hizo un juego De toque De tiki De pan Me voy Tal Goleando Sólidos Presinando Tal Eso es lo que intenta Buscar Xavi Hernández Y tampoco lo encuentra ¿De quién es la culpa? Déjamelo en la caja En los comentarios Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Gracias por ver el video